Este, 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 ya, uy, arre, arre, caballito, que nos vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también, canta, Chini, canta, arre, arre, caballito, canta, canta, ¿estás cómoda? ¿estás cómoda ahí? ¿sí? ¿sí? ¿se tiene? ¿ese es de habito? Sí. Habito. Habito. Ah, que se cae. Ah, que se cae. Ah, que se cae. Ah, que se cae. Ay, Dios. Arre, arre, caballito, que nos vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. ¿Qué estás haciendo con Kiko, Chini? ¿Qué haces, Chini? ¿Qué te hace, Kiko? Ay, mira la orejita de Kiko, como la tienes recoloradita. Arre, arre, caballito, que nos vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. Arre, arre, caballito, que nos vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también.